El proyecto para que en Michoacán se establezca el Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica fue considerado por el senador Ascensión Orihuela como muy importante. Es muy importante para Michoacán, es un proyecto de investigación de punta a nivel nacional, a nivel mundial. Michoacán tiene todas las condiciones para realizarlo. La Universidad Michoacana tiene, ya lo ha probado, los mejores técnicos en el tema. Aquí tenemos a los jubilados del tema de geotermia en Comisión Federal. Michoacán tiene todas las condiciones para ser la sede de este proyecto. El senador Priyista, en conjunto con académicos y empresarios, impulsa este proyecto para que nuestro Estado cuente con nuevos modelos de energía. Yo no solo lo veo como un proyecto de investigación y como un proyecto que la universidad debe encabezar, sino como un futuro inmediato para el desarrollo tecnológico del sector agropecuario. Hablar de energía es hablar de muchas cosas. Cuando Michoacán es el principal productor en el país de frutas y de productos, hortalizas y verduras, y Michoacán requiere una red amplia de almacenaje y de frío, cuando Michoacán requiere modernizar su agricultura en torno a agricultura protegida que requiere controles de temperatura. Entonces estamos hablando básicamente de los nuevos modelos de energía y de su utilización. Este centro, que de ser aprobado contará con una inversión de 400 millones de pesos, se pretende ser instalado en Morelia. La propuesta que hizo CENER CONACY es de su creación como un centro desde edificio, que lo estamos concibiendo como un edificio totalmente integrado al ambiente, sin impacto ecológico, totalmente, digamos, en la parte científica autónoma y con una fuerte participación de la industria privada. Está dentro del municipio de Morelia y hay varias propuestas que se han hecho para la localización precisa. Entonces ese es un beneficio. Yo algo muy importante que detecto del beneficio de traernos ese centro es porque aquí hay industrias que están interesadas en la geotermia. Está el grupo más fuerte con experiencia en geotermia. Esto es indudable. Académicos coinciden en que Michoacán sería el mejor lugar para este Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica. Informo para Noticias de Nuestra Visión, Patricia Torres. Gracias. 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 Gracias.